Moradores del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo se lanzaron a las calles para exigir el arreglo de la vía de acceso al Liceo Hernán José Sánchez. Lo que sucede es que aquí los estudiantes de esta sección le llaman el callejón, así que se le llama esto aquí porque esto es un callejón, esto no es una calle. El síndico hizo esto y no arregló esto. Queremos que el síndico o el exigidor de Macorí se encargue de este hecho porque no vamos a parar hasta que no lo arreglen. Vamos a paralizar el tránsito en la pista, lo vamos a paralizar. El presidente de la ADP, William Hernández, calificó como irresponsabilidad de las autoridades al no cumplir con lo pactado hace un año para condicionar las vías y evitar movilizaciones. En Aguayo está sucediendo algo que lamentablemente es por quinta ocasión que sucede que los comunitarios, los padres de los alumnos toman de por sí la protesta y nosotros saludamos esa protesta porque los padres están empoderando. ¿Qué es lo que ha sucedido en Aguayo? En la entrada al Liceo Hernán José Sánchez. Simple y llanamente que se arregló la calle de entrada de acceso a ese liceo con su inauguración, quedó una partecita sin arreglar, pero entonces comenzaron a arreglar las vías de atrás. Una parte de atrás era traer unos materiales de construcción. En aquel momento los comunitarios de allá, la unidad de base de ADP le alertó a todos y cada uno, empezando por la gobernación, que en un momento determinado tuvo oportunidad de arreglar parte de ese camino. Y sin embargo, entonces, trayendo materiales de la parte de atrás para resolver el problema de unos apartamentos que nadie sabe cuándo lo van a entregar, destruyeron el camino hacia la escuela. Eso es lo que ha traído varias protestas. Esta es la quinta ocasión en menos de un año. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.